Nos encontramos en esta mañana con, bueno, tenemos una visita muy importante, que aquí me vas a contar quién es, de quién se trata y además el porqué de estar aquí, pero además después queremos hablar con ella. Muy buenos días. ¿Cómo están? A toda la ciudad de Salto. Bueno, estamos acá con Pepe Echeverría, ella es casi licenciada, podríamos decir, sí, en un montón de cosas, sí, es especializada, sí, exactamente, que es difícil a veces de memorizar, ¿no? Pero es especializada en sexología, en abuso infantil, es preventora en todas estas cuestiones de lo que es el flagelo del abuso infantil en la sociedad y es muy importante, creímos muy importante desde la mesa pastoral de la ciudad, ¿no? En conjunto con todas las iglesias, en invitarla para poder tener esta jornada, este fin de semana donde ella va a explicar y nos va a capacitar en cómo reconocer cuáles son los indicios y cómo prevenir ciertas situaciones. Bueno, primero, un gusto, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Bueno, estos son temas, como bien decían él, son muy profundos, muy amplios, hay mucho para hacer todavía, mucho por abordar. ¿Cómo se abordan estos temas? Bueno, como decían, ¿no? Hay un periodo de un día prácticamente para dar estas charlas, pero bueno, ¿cómo se abordan en principio? Hola, buen día para todos, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, por recibirme en esta ciudad. Vamos a tratar de en un día, en una jornada, dar lo máximo posible, como decís, es un tema súper profundo y a veces uno en un día no va a poder adquirir todas las herramientas que necesitan, pero sí las fundamentales para poder, como explicaba recién, sobre todo reconocer cuando una persona está en una situación de abuso y saber qué hacer en el inmediato, inmediatamente, qué es la primera medida que tengo que tomar, qué tengo que hacer, pero fundamentalmente, además de adquirir esa herramienta que es tan importante para sacar a cualquier persona que esté en situación de abuso, fundamentalmente trabajar en el tema preventivo. ¿Qué hacer antes? A veces es como que llegamos tarde y trabajamos en la restauración y acompañamiento y eso está buenísimo, pero digo, bueno, si tenemos en nuestras manos el poder evitarlo, vamos a hacer eso. Así que trabajar sobre todo en la parte preventiva, por eso también traje Cuentos de Cristal, que es un libro que escribí yo, de Educación Sexual Infantil para niños a través de una historieta muy sencilla para que ellos lo puedan entender, un libro destinado para niños entre 3, 4 años a 8, 9 años, entonces de esa manera ellos adquieren las herramientas para ellos ser conscientes de una situación de abuso. Por lo general, muchas veces cuando se trata de un abuso en la infancia, ellos lo viven a través de un juego de manipulación porque no tienen todavía el conocimiento suficiente para saber qué es lo que están viviendo y cuando llegan a entenderlo, ya es la adolescencia y ya pasaron un montón de cosas y su vida queda totalmente devastada. Entonces, de esta manera, ellos adquieren las herramientas. A veces mucha gente me pregunta, bueno, ¿de qué tipo de persona tengo que cuidar a mis niños? No se trata del tipo de persona, sino que nuestros niños tengan las herramientas suficientes para ellos aprender a discernir secretos buenos y secretos malos, que puedan tomar decisiones, que puedan aprender que la palabra no es un derecho que ellos tienen y la pueden utilizar, que sepan a quién pueden recurrir y que puedan aprender a cuidar su intimidad. Bueno, súper interesante y sobre todo muy actual porque sabemos que el día 25 también fue el día internacional de la lucha contra la violencia en los niños y esto es también una violencia y una violencia muy grave y que se está viendo lamentablemente en estos tiempos muchísimo más. Sí, mira, te digo una cifra escalofriante. UNICEF declara que en los próximos años, en los próximos años, uno de cada tres niños va a ser abusado antes de su desarrollo puberal. Es una cifra que ya la pregunta aterradora pasa de ser a qué niño le tocará a transformarse en a cuál de los míos le tocará. Porque en cualquier hogar por lo menos tres niños hay, entre hijos, primitos. Entonces, por eso es tan importante y tan urgente meternos en esta temática, actuar a tiempo y darle batalla a esa cifra. La tenemos que transformar. Bueno, me encanta. La verdad que entusiasma. Solo escucharla ya entusiasma. Así que contanos dónde se va a realizar, a qué hora. Y bueno, reiteren la importancia de estar en esta charla y que además, si no me equivoco, es gratuita. Exactamente, es gratuito, eso es lo importante. Se va a estar dando en Buenos Aires 931, en la iglesia Centro Cristiano Salto. Comúnmente llamada como la iglesia del Pastor Pira. Sí, que es este pastor. Está dentro de la mesa pastoral, a quien agradecemos el lugar y el espacio para poder realizar esta conferencia. Volvemos a remarcar que es intensivo la conferencia. Tenemos que ir así, así que llévate anotador, llévate una lapicera. Y creo que podríamos dar 5 o 10 minutos para que, si a alguno le queda alguna duda, alguna pregunta, acá la pastora lo va a estar respondiendo y dando lugar para poder sacar las dudas y poder prevenir y reconocer las situaciones. Ok, entonces, este día sábado, en la iglesia de Pira, ¿a qué hora? A partir de las 10 de la mañana, el primer taller, y a las 15 horas, el segundo taller. La idea es repetir el taller a las 15, o los dos son diferentes? Son los dos diferentes. A la mañana vamos a abordar la problemática de la violencia en general, violencia intrafamiliar, y a la tarde vamos a enfocarnos bien en la parte de abuso sexual infantil. Están todos invitados, entonces. Exactamente, invitamos a toda la comunidad de Salto a que pueda asistir este sábado. A las 10 de la mañana, en Buenos Aires, 9.31. Muchas gracias.